¡Eli Mongras! Este domingo 6 de marzo, desde la 1 de la tarde, abre sus puertas para recibir a la animación que ya es su favorita. Darwin Star y sus dioses de la cumbia. Los esperamos con el mejor ambiente familiar. Disfruta de las piscinas, canchas de fútbol y la mejor gastronomía. Estamos en la carretera Azuchana Tamborande, a un costado del Grifo Mario. Hoy estoy tomando copa llena. Ven con toda la familia, pasa momentos inolvidables en El Mongras. Este domingo 6, 6 de marzo, desde la 1 de la tarde, baila con la agrupación del momento, Darwin Star y sus dioses de la cumbia. En el mejor local, El Mongras. Domingo 6, 6 de marzo, desde la 1 de la tarde. Ven para pasarla bonito y bailar con todos los éxitos de Darwin Star y sus dioses de la cumbia. ¡Allí nos vemos!